... Bien, vamos a comenzar. Bueno, hoy, antes que nada, disculpar al consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Primitivo Jerónimo, que no puede estar aquí porque está en Tenerife, tuvo que ir a una reunión en Tenerife. Yo simplemente comentarles que esta es la última actividad que hacemos por el décimo aniversario de la apertura del Museo Arqueológico, bueno, ahorita, que pasado mañana, el 30 de abril de 2007, pues abrió sus puertas por primera vez. Todas estas actividades las hemos hecho con motivo de esta efeméride. Realmente, en estos cuatro días hemos procurado traer una serie de actividades variadas y yo creo que, muy interesante, difícilmente, se los digo aquí, a lo mejor cuando pasen otros diez años, vamos a poder reunir una cantidad de investigadores y de exposiciones y proyecciones de la calidad que hemos traído en estos cuatro días, ¿no? Porque es complicado, la verdad, conseguir a esta gente, ¿no? Entonces, desde la exposición del martes sobre la alimentación menorita, la charla que hubo sobre la cultura egipcio, de Egipto, ayer fue el documental de Canarias Amasí, y hoy acabamos, pues, con uno de los hallazgos más importantes a nivel mundial que se han producido en los últimos años sobre el tema de la evolución del hombre. Entonces, la verdad que es un privilegio que esté aquí Daniel García. Yo, desde luego, si me lo hubieran dicho hace unos cuantos años, ni me lo hubiera imaginado. Pero tengo que decir que Daniel está aquí y por eso está Nuria, gracias a que Nuria conoce a Daniel, que forma parte de un equipo multidisciplinar que ha, como les decía, protagonizado uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos. Y gracias a la amistad de Nuria y la predisposición de Daniel, que llevábamos más de un año intentando que viniera a La Palma, y por diferentes razones no cuadraba, pero esta vez dijimos que tenía que estar y además cerrar estas pequeñas jornadas. Además, Daniel, como ven, muy joven, un investigador profesional, que en dos semanas va a defender su tesis doctoral, que seguramente la va a aprobar, vamos. Es decir, que en dos semanas va a ser doctor, que se dice, que es la máxima distinción a la que aspira cualquier licenciado, ¿no? Entonces, yo sin más, pues, darle las gracias a que esté aquí. La enhorabuena por su trabajo y eso, yo creo que quien, la más indicada para presentarlo es Nuria Álvarez, que bueno, la mayoría de ustedes la conocen, es arqueóloga de aquí de La Palma y está haciendo su tesis sobre los ritos funerarios de cremación benovarita. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, yo les voy a contar un poquitito la trayectoria académica, profesional de Daniel. Daniel es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2012. En el 2013 tuve la suerte de conocerlo, coincidimos juntos en el Máster de Antropología Física y a partir de ahí, pues bueno, él se ha especializado en diferentes estudios vinculados con la evolución humana, estudios de los neandartales y ahora con el Homo Naledi, que ya nos contará un poquitito más de las características de ese individuo y un poco más su historia, ¿no? Además ha participado y ha obtenido diferentes becas a nivel nacional e internacional. Ha estado pues en Copenhague, bueno, estuviste también en Coimbra, ¿no? En Portugal, en Sudáfrica, en Nueva York. Vamos, un especialista en toda regla. Y nada, como ya comentó Jorge, en breve es el doctor. Y si Dios quiere, en dos semanitas y a ver qué te lleva para el futuro. Ya, ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y nada, y ahora pues Daniel. Perfecto, gracias. Bueno, voy a intentar hacer la charla de aquí porque estoy un poco más cómodo, voy a utilizar el micro. Si vemos que se escucha abajo, lo que sea, me lo decís y paso otra vez al micro de la mesa. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Jorge, a Nuria, al Museo Arqueológico de La Palma la invitación a traerme aquí. Yo estoy encantado, para mí es un placer que me hayáis permitido un hueco dentro del ciclo de conferencias para poder contaros, no son penaboritas, pero bueno, veremos que son un poco más antiguos, pero también son interesantes, yo creo. Y voy a contaros durante este rato, pues todo el descubrimiento de la especie Monaledi, es la especie más recientemente descrita de homínido. Y voy a contar todo el proceso, el descubrimiento, el estudio y los trabajos más recientes que estamos haciendo sobre las diferentes características de esta especie que, como ahora veremos, tiene mucho que decir. Bien, para que veáis un poco el índice que voy a seguir, durante esta presentación, lo primero que voy a hablar es, para que veáis un poco el contexto así amplio de evolución humana, de dónde ocurre la evolución humana, en qué parte se da, por qué se da en esos sitios, en concreto el caso de África del Sur, que es donde encontramos a Monaledi, para que veáis un poco el contexto de dónde viene esta especie. Luego vamos a pasar a ver cómo se descubrieron los fósiles, vamos a ver la cueva donde estaban, vamos a ver cómo se accede a esa cueva, que es un sitio muy peculiar, como vais a ver ahora. Y vamos a ver, lo primero que se hizo fue el llamamiento a los arqueólogos, fue, como ahora veremos, un proceso de selección abierta, donde todo arqueólogo interesado podía echar la candidatura para ir a excavar esta cueva. Luego el estudio de los restos, el trabajo que hemos hecho concretamente nosotros, en el Laboratorio de Morfometría Virtual de Madrid, que hemos hecho con los restos de Omonaledi, y luego diferentes estudios que están ahora mismo saliendo. Bien, en primer lugar, la evolución humana ocurre básicamente en África. El ser humano es africano y toda la evolución de los homínidos ha ocurrido en África, fundamentalmente en dos puntos. El primer punto es África del Este, en Kenia, Tanzania y Etiopía. Y el segundo punto donde ocurre la evolución humana es en África del Sur, en Sudáfrica. Estos son los que se conocen como zonas de hominización, o más comúnmente llamados son las cunas de la humanidad. Son tanto en África del Este como en África del Sur. Pues bien, ¿qué ocurre con África del Este? Pues con África del Este ocurre que en esta parte que he trazado aquí en color amarillo, está lo que se denomina el Valle del Rif. Que el Valle del Rif básicamente es una separación de dos placas tectónicas que se están moviendo. Por un lado, la placa de todo África se está moviendo hacia la izquierda, y por otro lado, la placa de Madagascar se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Esto genera, como veis aquí en esta foto, un gran valle, una gran falla, una gran grieta, con dos lados. Pues bien, ¿esto por qué es importante en la evolución humana? Pues porque se piensa, o se pensaba tradicionalmente, que cuando este valle comenzó a abrirse, cuando esta fractura comenzó, los homínidos que quedaron a la derecha fueron los que dieron paso a los humanos, y los homínidos que quedaron a la izquierda, fueron lo que dieron paso a los chimpancés, gorilas, a los grandes simios que tenemos hoy africanos en la actualidad. Aunque esto vemos que es un poco debatido, que esto luego finalmente se ha visto que no sea así, pero fundamentalmente el Valle del Rif también es un punto importante para entender la evolución de los homínidos. Otro punto importante también de África del Este, ¿qué ocurre en esta zona del Valle del Rif? Al estar separándose las dos placas continentales, hay mucho movimiento geológico. Y tanto movimiento geológico lo que provoca son eventos de vulcanismo. Es una zona muy volcánica. ¿Y esta zona tan volcánica por qué es importante para la evolución humana? Pues bien, porque las cenizas volcánicas, que salen cuando las erupciones, y se depositan sobre los huesos en su momento, estas cenizas se utilizan muy bien para atar los fósiles. Es decir, si tenemos un homínido hace dos millones de años, había vulcanismo en esa zona, y las cenizas de ese volcán quedan depositadas en ese fósil, esas cenizas nos van a servir muy bien para atar y para saber cuántos años tienen esos fósiles. Y sin embargo, en Sudáfrica no tenemos ese tipo de estructura, no está el Valle del Rif, de hecho el clima es muy diferente, aquí el clima es un clima más de sabana, muy seco, y en Sudáfrica sería un clima que sería más semejante al Mediterráneo, en el sentido de que hay estacionalidad, hay más vegetación, etc. Y con respecto a los homínidos, en Sudáfrica vemos que hay, sobre todo los yacimientos homínidos están en cuevas siempre. En África del Este los yacimientos suelen estar en superficie, como ahora veremos en las imágenes más adelante, y en Sudáfrica los yacimientos siempre están en cuevas, como son los que vemos aquí. Son como quesos de bruller, por así decir, son yacimientos cársticos, donde hay una serie de cuevas, y en esas cuevas es donde nosotros hoy en día encontramos los homínidos que en su día cayeron a esas cuevas. Pues bien, es interesante señalar que aunque siempre se dice que tradicionalmente hay dos sitios, dos cunas de la humanidad, o dos centros de hominización, que son África del Este y África del Sur, es interesante señalar que en el centro no se ha hablado en el centro de estas dos partes, nunca se ha hablado de que haya homínidos, de que haya cunas de la humanidad, etc. Y entonces, ¿realmente no hay homínidos en esta zona? O sea, ¿hay dos zonas separadas de hominización? ¿O qué pasa con la zona del centro? Pues bien, en el centro lo que tenemos es Mozambique, y ante la duda si en Mozambique podría haber restos o no, ahora a día de hoy un equipo portugués está trabajando en el Parque Nacional de Gorongosa, que es, como veis, muy selvático y muy bonito, y aquí están encontrando restos de actividad de primeros homínidos, por lo cual, lo que se hipotetiza actualmente es que probablemente no había dos cunas de la humanidad, dos centros de hominización, lo que había probablemente era una gran zona de hominización con diferentes especies de homínidos, dentro de las que se encuadra Monaledi, como veremos más adelante, que está únicamente en África del Sur. Pues bien, para que os hagáis un poco una idea de los fósiles que tenemos en cada uno de los dos sitios, en África del Este tenemos fósiles tan emblemáticos como este de aquí, que es un homorgaster, que se le llama Niño de Nario Cotome, tenemos Australopithecus afarensis, que es el que se conoce como Lucy, que probablemente habréis oído hablar de Lucy. En África del Sur, sin embargo, tenemos otras especies diferentes. Lo que tenemos es Australopithecus africanus, este es el Niño de Tau, todos tienen nombres, todo es Niño de no sé qué, Lucy, Niño de no sé qué, todos se les suele dar algún tipo de nombre para hacer un poco como empatizar con el fósil, por así decir. Aquí tenemos a la señora Pless, también Australopithecus afarensis, Africanus, perdón, y este no tiene nombre, este es Australopithecus africanos. Y por último, Australopithecus ediva, que antes de Homo naledi era la especie más recientemente de homínido descubierta. Pues bien, como se ve, aquí tenemos muchos Australopithecus, que Australopithecus es como el primer, la primera etapa de la evolución humana, por así decir, y sin embargo, hay muy poco del género Homo, nosotros somos Homo sapiens, pertenecemos al género Homo, entonces en Sudáfrica había muy poco del género Homo, hasta el descubrimiento de Homo naledi. Sin embargo, en África del Este, sí que estaba Morgaste, el niño Nariokotome, hay otros miembros del género Homo, pero como se ve, había una separación de especies entre una zona y otra. Bien, aquí tenemos, para representar un poco lo que os he comentado, los diferentes tipos de yacimientos entre África del Este y África del Sur, aquí vemos dos paisajes, África del Este, vemos que es muy árido, se podría decir que es prácticamente casi semidesértico en muchas zonas, y sin embargo, África del Sur es un paisaje con una vegetación más de gramíneas, más montañoso, más ondulado, y como ya he dicho, hay también excepcionalidad. Y también importante, los tipos de yacimientos que nos encontramos, estos son arqueólogos trabajando en yacimientos, los yacimientos de África del Este básicamente es caminar por el entorno, por la zona donde se sabe que hay fósiles, y buscar los fósiles que están simplemente en superficie, ir buscando fósiles, recogiendo fósiles, se hacen cuadrículas en el momento, para poder tener las coordenadas geográficas de esos fósiles, y sin embargo, en Sudáfrica es totalmente distinto donde se encuentran. En Sudáfrica siempre son entornos de cueva, ahora vamos a ver un poco más concretamente por qué siempre están los fósiles en Sudáfrica en entornos de cueva, como en Aledic que se ha encontrado en cueva también. Esto es África del Sur, ya nos vamos centrando en África del Sur. Hemos dicho lo de las cuevas, pues bien, esto es lo que comentábamos de un corte de un típico de un típico sedimento cárstico donde vemos que básicamente por las corrientes subterráneas de agua se han ido generando estas cuevas y se ha convertido en una especie de queso gruller, por así decir, con una serie de entramados de cuevas cársticas. Pues bien, entonces, estas cuevas lo que se generan es que de vez en cuando se surgen estas grietas desde la superficie que son enzimas y entonces los homínidos y restos de animales y otros animales que estaban en la superficie eventualmente de vez en cuando caían por una de estas simas morían en el interior y entonces nosotros lo que nos encontramos hoy en día son las primeras capas se habrían ya erosionado y lo que nos encontraríamos serían los homínidos en estas cuevas que hoy en día están ya rellenadas de sedimentos. Entonces, bien, para que veáis un poquito las cuevas que hay en Sudáfrica estas son las cuevas más importantes que sean más clásicas que se han encontrado donde sale la calaverita desde donde hay yacimientos de fósiles entonces vemos que hay en torno a la zona de aquí abajo está Johannesburgo aquí está Pretoria y vemos que el Malapa que es donde se encontró los tropitecus ediva son los más recientes está situado también dentro de esta zona que se llama la cuna de la humanidad y también tenemos el Rising Star que es donde se ha encontrado la especie omona leddy que estaría más al sur además la cuna donde se ha encontrado omona leddy está en una zona que es una zona muy urbanizada por así decir no es que sea un entorno muy difícil de acceder es una zona entre dos carreteras un monte es una zona muy urbanizada aquí es donde encontramos ese ediva en estos de aquí es donde encontramos la señora Ples famosa y el otro y el otro austropitecus africanus y esta sería donde está Rising Star que es donde ha aparecido mona leddy pues bien para que veáis un poco una vez que sabemos que los fósiles en Sudáfrica se encuentran en cuevas pues como hacemos para localizar esas cuevas donde potencialmente pueda haber fósiles pues bien desde la universidad de Johannesburgo lo que se ha utilizado han sido dos herramientas fundamentales para buscar cuevas en primer lugar un equipo de espeleólogos y en segundo lugar se utiliza una herramienta muy sencilla que es Google Earth ¿vale? esto es una herramienta a la que se puede acceder desde cualquier ordenador con internet y vamos a ver un poco como funciona y voy a poner un breve vídeo para que veáis porque lo que se hace es con un mapa con un mapa de Google Earth en 3D hemos dicho que es una zona muy seca y muy árida entonces lo que hacemos es buscar pequeños bosques donde hay buscar pequeños bosquetes en la superficie con Google Earth ¿por qué se buscan pequeños bosquetes? porque precisamente esos pequeños bosques crecen donde hay humedad y donde hay humedad es en bocas de cuevas entonces con Google Earth se rastrea un entorno muy seco y donde se ven pequeños bosquetes probablemente van asociados a bocas de cuevas en las que potencialmente podremos encontrar esos fósiles aquí vamos a ver muy brevemente como este es Lieberger que es el director de la expedición tanto el descubridor de Sediba como el descubridor de Naledi y ves que básicamente es un zoom de Google Earth hasta llegar al área de Sudáfrica y esto como os comentaba vemos es un área muy árida muy seca y vemos como por ejemplo ahora lo va a ir marcando con estrellas estos pequeños bosquetes de aquí o este pequeño bosquete de aquí son lo que digo que suelen aparecer normalmente en bocas de cuevas si tenemos no significa que siempre que tengamos un pequeño conjunto de árboles va a haber siempre una cueva y no siempre va a haber homínidos pero es una pista que tenemos ya que sabemos que siempre en Sudáfrica los homínidos aparecen vinculados a cuevas es una buena herramienta para ayudarnos a localizar potenciales yacimientos y de hecho en el caso de Naledi en el caso de Sediba sirvió así porque fue como se como se localizaron estas cuevas en muchos casos se busca se meten los espeleólogos en la cueva y no se consigue encontrar nada pero en algunos casos como en el de como en el de Sediba y en el de Naledi si conseguimos encontrar restos vamos a pasar para adelante porque ahora nos demuestra durante vale perfecto entonces el para que veáis un poco el contexto histórico de cuando se descubrieron los restos etcétera estos dos espeleólogos Steven Taggart y Rick Hunter en septiembre de 2013 fueron los primeros que encontraron la cueva aquí vemos estos son espeleólogos de la Universidad de Johannesburgo y vemos que aquí está Johannesburgo Pretoria y aquí está la cueva de Rising Star que es donde se descubre Naledi vemos que efectivamente es una zona que está muy cerca toda esta zona de aquí aproximadamente es lo que se llama la cuna de la humanidad pero vemos que en concreto esta cueva está muy cerca de las ciudades en concreto está cerca de entre dos carreteras comarcales esta sería un poco una vista de la entrada de la cueva y vemos a ver cuando los arqueólogos entraron por primera vez a la cámara esto es lo que se encontraron se encontraron en superficie simplemente dispersos a lo largo de la superficie de la cueva se encontraron diferentes restos que potencialmente podían ser muy interesantes vemos trozos de mandíbula vemos trozos de huesos largos vemos un fragmento de cráneo entonces cuando estos arqueólogos vieron que potencialmente esto podía ser interesante vieron que había muchos restos lo que hicieron fue comunicárselo a Lieberger que es el encargado de las excavaciones de fósiles homínidos en Sudáfrica para que veáis un poco quién es Lieberger por qué es importante o qué otros descubrimientos ha hecho Lieberger es conocido por descubrir especies homínidas en su carrera de momento ha descubierto tres especies homínidas le gusta mucho explorar le gusta mucho buscar nuevos yacimientos y en concreto sus trabajos han permitido descubrir la especie de homofloresiensis que está en el sudeste asiático o la especie que también comentaba es telopithecus ediva esta persona es la que ha participado en el descubrimiento de ambos y ahora también en el descubrimiento de la especie de homonaledi bien entonces qué ocurre cuando los espeleólogos le enseñan a Lie los fósiles y le dicen que hay potencialmente mucho material allí que se puede sacar pues a Lie se le ocurre una idea que es vamos a hacer que la comunidad científica nos ayude a sacar esos fósiles lo antes posible y a estudiarlo lo antes posible porque normalmente cuando se descubren fósiles normalmente suelen ser equipos de investigación pequeños que dedican mucho tiempo a estudiar esos fósiles y Lieberger lo que dijo fue que él quería hacer otra cosa totalmente distinta él no quería un equipo pequeño de gente muy muy experta digo muy senior perdón trabajando con esos restos él quería abrir el yacimiento a toda la comunidad científica y por eso yo pude entrar en el equipo de excavación en el proceso de estudio de los fósiles pues bien lo primero que hizo fue buscar financiación hace falta dinero para hacer una excavación y consiguió buena financiación de National Geographic de la Cuenca de la Humanidad del gobierno de Sudáfrica etcétera y entonces vemos que el 13 de septiembre se descubren los primeros fósiles y el 7 de octubre en cuestión de un mes se hace un llamamiento a toda la comunidad para decir que necesitan gente que saque esos fósiles de la cámara entonces bien dice que lo que necesita ayuda de toda la comunidad científica que necesitan individuos para sacar esos fósiles que tengan unas buenas cualidades tanto paleontológicas como arqueológicas aquí empieza a decir cosas un poco raras dice que necesita gente pequeña ahora veremos por qué necesita gente pequeña para sacar estos fósiles y que preferiblemente no sean claustrofóbicos ahora os voy a poner un vídeo para y entendéis por qué tiene que ser gente pequeña no claustrofóbica entonces dice que no hay ningún límite de edad que busca gente y que por favor le escriban pues bien como vemos candidatura abierta difusión este fue un anuncio que se lanzó en Facebook o sea es un anuncio que nunca se había hecho un anuncio de unos fósiles en Facebook esto fue la primera vez que y fue algo como chocante pero que nos dio pilla que gente joven que utilizamos mucho en Facebook entráramos a participar en este tipo de yacimientos entonces bien estas fueron las 6 personas seleccionadas que fueron 6 mujeres de diferentes puntos del mundo América Sudáfrica Canadá estas fueron las 6 seleccionadas con las cualidades no claustrofóbicas y siendo preferiblemente pequeñas para poder entrar en la cueva pues bien aquí vemos aquí vemos un poco esta sería lo que se llama la Rising Star Expedition y vemos este es el campamento y en esta cueva en esta loma de aquí a mitad de la loma más o menos es donde estaba la cueva de los fósiles vemos que no es un sitio muy inhóspito hay aquí dos dos tendidos de luz aquí hay unas casas por aquí está Pretoria o sea es un sitio por el que por el que era un sitio conocido por así decir un sitio por el que la gente pasaba entonces bien el porqué de los arqueólogos tenían que tener esa serie de requisitos concretos aquí vemos una sección muy esquemática de la cueva ¿vale? vemos que tiene dos bocas de entrada esta es una sima y esta es una entrada más más inclinada entonces vemos que hay fundamentalmente la cueva donde está Naledi se llama Dinaledi Chamber Dinaledi significa Cueva de las Estrellas en la lengua Sesoto que es la lengua de Sudáfrica y vemos que los fósiles estaban aquí pues bien para llegar aquí vemos que hay dos puntos que son cruciales el primero es este de aquí el Superman Crawl donde hay que pasar agachándose luego se sube lo que se llama la espalda del dragón y esta es la parte más complicada de todas en la que hay que bajar uno va aquí de frente pero una vez que llega aquí no puedes bajar de frente porque no puedes bajar no puedes tirarte por un tubo de frente bueno puedes pero no debes entonces hay que darse la vuelta y bajar de espaldas ahora vamos a ver un vídeo de cómo los los dos esperólogos al principio este es el vídeo es a mí la verdad es un vídeo que impacta de cómo y aquí realmente se entiende el por qué tenía que ser gente no claustrofóbica y preferiblemente pequeña aquí están grabando desde dentro de la cámara donde están al eddy vale este es el chico accediendo a la cámara parece como una especie de parto entre rocas para que os hagáis una idea más o menos lo consigue consigue entrar al final entonces aquí es donde se entiende claramente el por qué la gente tenía que tener unas características muy específicas yo no quepo por ese agujero por ejemplo y luego también la claustrofobia etcétera es complicado acceder a esta cámara pues bien aquí vemos una serie de imágenes donde se ve el trabajo que hacían las arqueólogas dentro de la cámara como veis al tener una buena financiación de National Geographic se tenía una serie de medios muy avanzados y muy buenos se tenían escáner 3D de superficie se tenían ordenadores dentro de la cámara todo iba quedando todo el registro de fósiles se iba haciendo allí mismo en el yacimiento y luego además desde la superficie todo era monitorizado había cámaras dentro y entonces como también es un sitio medianamente peligroso ya que es claustrofóbico etcétera todo tenía que ser bien monitorizado desde arriba para cualquier tipo de problema poder asistir a la persona este es Lieberger y aquí vemos como se hace un seguimiento aquí están las arqueólogas excavando los fósiles y está siendo monitorizado por todo el equipo desde arriba de la superficie entonces bien una vez que se consiguieron sacar los fósiles que sacaron 1500 fósiles 1500 restos de fósiles de la cueva que son muchos restos vemos que esto ocurría en septiembre el descubrimiento de los fósiles la excavación en octubre y entonces a mí fue cuando en enero del año siguiente me dice una compañera oye por si te interesa me mandan esto digo bueno pues me voy a echar un vistazo y era la segunda parte por así decir aquí ya no hacía falta ser no sé claustrofóbico ni ser pequeño aquí cualquier persona podía echar la candidatura ellos buscaban por científicos jóvenes ellos hablaban de una colección muy buena que por favor que hubiera una difusión amplia de la candidatura y que ellos prometían que los fósiles iban a ser muy buenos con mucho impacto y que también necesitaban gente que estudiase diferentes partes anatómicas para ir a Sudáfrica estudiar los fósiles y hacer una serie de publicaciones acerca de los restos en este momento no sabíamos ni que iba a ser una especie nueva ni sabíamos nada era un poco misterio todo donde simplemente decían muchos fósiles colecciones sin precedentes publicaciones en revistas científicas y dije bueno pues vamos a intentarlo siempre hay que intentar nunca me dan becas pues hay que intentar a ver esta a ver si hay suerte pues entonces ya os digo el 7 de octubre el 24 de febrero me comunican el resultado de la selección dicen que efectivamente tengo que ir un mes a Sudáfrica a estudiar los restos de Omoraledi entonces comienza el pánico porque hay que irse un mes a Sudáfrica a algún equipo extranjero a estudiar fósiles que no sabemos son misteriosos aunque es una colección sin precedentes y entonces vamos para allá los billetes universidad y a trabajar esto es donde trabajamos ahora vamos a ver un poquito más en detalle donde estaba la colección pues bien esto se organizó durante el mes de mayo en la universidad de Wittbatterson que es la universidad de Johannesburgo y se organizó un mes intensivo desde el 1 de mayo aproximadamente hasta el 30 o sea todo el mes completo metidos en esta sala estudiando los fósiles básicamente todas estas vitrinas que se ven aquí es donde estaban los fósiles guardados estas naranjas son de Sediva y el resto son de Omoraledi entonces lo que se hizo estuvo muy bien organizado el estudio lo que dijeron fue hacer una serie de equipos que cada equipo estudiase una parte del cuerpo yo estudié la caja torácica no es de las partes más interesantes pero hay que estudiarlo también y entonces se organizó en la sección de cráneo los dientes el míbero superior las manos el tronco el míbero inferior los pies el desarrollo del desarrollo vital y la taxonomía que es la descripción de la especie puramente entonces fue una experiencia fue muy bonita porque fue una experiencia muy intensa un mes trabajando con 40 personas metidas allí nada más que mirando los fósiles estudiando compartiendo colaborando y yo he resultado muy buenos entonces vamos a ver ya dentro de este dentro de este trabajo el trabajo que nos tocó hacer nosotros que como decíamos que era la reconstrucción de la caja torácica de este de este especímen vamos a ver hay una serie de ya os digo no son los restos más bonitos porque son costillas y vértebras no son tan llamativos como los cráneos o las manos etcétera pero son cosas interesantes por ejemplo encontramos dos vértebras que tienen que articulan entre ellas están aparecieron en conexión más o menos anatómica y eso es importante por lo que por un factor que luego comentaremos que aparezca esta conexión anatómica y luego también una serie de costillas esta costilla también aparecía en conexión con estas vértebras estas son las costillas más diagnósticas para que os hagáis una idea de un poco la dificultad de estudiar este material y luego había mucho más material ya os digo 1500 fósiles más o menos unos 300 eran de costillas y de vértebras entonces aunque los restos son muy fragmentarios y vemos que era muy difícil el estudio aquí vemos una a través de la morfología de las costillas y de las vértebras vemos una hipotética reconstrucción de la caja torácica de este individuo lo que vemos en color rojo son modelos 3D de los fósiles originales y lo que vemos en color azul son imágenes especulares es decir cuando teníamos la izquierda hacíamos la imagen especular y conseguíamos la derecha y entonces a través de técnicas de morfometría geométrica lo que hacíamos era hacer una estimación de cómo sería la caja torácica de este individuo que como vemos básicamente es una caja torácica que es como muy ancha en la parte inferior y más estrecha en la parte superior que probablemente esta morfología es más similar a la que vemos hoy en los simios tipo chimpancé etcétera que es una caja torácica amplia en la parte inferior pues bien entonces después de todo el año de trabajo enviarlo a diferentes revistas que nos lo rechazaran enviarlo a otras revistas que lo rechazaran conseguimos finalmente publicar el artículo que salió en septiembre del año pasado entonces se publicaron dos artículos el primero fue describir la especie donde básicamente cogíamos todas las partes del cuerpo y las describíamos en un contexto de anatomía comparada con otros fósiles y con otros primates y también el contexto geológico el contexto geológico que es cómo esos fósiles llegaron allí vemos que es un tema es una hipótesis muy bonita pero es una hipótesis un poco controvertida el cómo los fósiles de Omonaledi llegaron hasta la cueva tan recóndita que hemos visto bien pues finalmente el resultado es este son más aquí están puestos los más representativos y son más de 1500 fósiles de una especie que hemos denominado Omonaledi porque probablemente creemos que estaría en la parte basal del árbol evolutivo nuestro del árbol evolutivo de Omo entonces vemos que básicamente una cosa muy interesante que es positiva es que tenemos todas las partes de cuerpo representadas normalmente en los yacimientos tanto de África del Este como de África del Sur nos encontramos un cráneo aislado un cráneo parcial unos dientes aislados un fragmento del fémur un pie y aquí lo que tenemos son 1500 restos que describen un mínimo de 15 individuos o sea había como mínimo 15 individuos metidos en esa cueva cuando los encontramos ahora veremos que excavamos una parte muy pequeñita nada más que de la cueva probablemente haya muchos más restos y haya muchos más homínidos dentro aquí vemos una muestra del cráneo vemos que está bastante la mandíbula está muy bien preservada por cierto he traído esto que tenéis aquí en la mesa son modelos 3D impresiones 3D que he traído por si queréis luego echar un vistazo de primera mano o tocar y ver como eran un poco he traído dos cráneos una mano y una mandíbula por si queréis ver un poco de primera mano como eran los como eran los restos un poco de Mona Lady bien para centrarnos un poco así en detalles anatómicos que vemos de esta especie la hemos clasificado en todo el género homo australopithecus hemos dicho que es más antiguo más arcaico que homo y nosotros creemos que no es australopithecus bueno estamos convencidos de que no es australopithecus porque tenemos una serie de caracteres que son muy modernos por ejemplo el cráneo si vemos el cráneo tiene una forma muy redondeada muy globosa y por ejemplo es muy similar a este de aquí que es homo habilis o incluso a este de aquí que es homo erectus son cráneos como muy globosos muy redondeados y esto hace es una de las mayores características que hace que que se encuadre dentro del género homo más cosas que vemos la mandíbula por ejemplo también esto sería una mandíbula más arcaica que vemos la diferencia entre mandíbulas arcaicas antiguas y mandíbulas modernas es que las modernas tienen las muelas pequeñitas y tienen como más forma parabólica mientras que las mandíbulas más antiguas tienen las muelas como veis hay una diferencia las muelas son muy grandes y vemos que también tienen una forma de U es como una U mientras que aquí tiene una forma más abierta más parabólica entonces vemos que en aledi en este caso se asocia más con este individuo que es un homo erectus y vemos que estos dos tienen una forma más moderna mientras que este que es homo habilis tiene una forma incluso más arcaica que homo en aledi más detalles anatómicos aquí empiezan las cosas también que son bastante bonitas la verdad esta mano que vemos se encontró así en el yacimiento se encontró en conexión anatómica normalmente es muy difícil encontrarse en un yacimiento no es un yacimiento de un de homo tempranos que los restos estén también preservados y que se encuentren en esta conexión lo único que falta de la mano es un hueso pequeño un espacio pequeño negro que veis aquí que es un hueso que se llama pisiforme que es un hueso de unos 5 milímetros más o menos es el único hueso que falta de la mano el resto está bien preservada y luego que la mano haya aparecido en conexión anatómica también es una cosa interesante porque eso significa que cuando la mano y el individuo obviamente entró en la cueva estaba entero probablemente no significa que nos encontramos un hueso aislado que no sabemos exactamente cómo ha llegado aquí aquí sabemos que esta mano y probablemente el individuo que lo tenía entró entero dentro de la cueva y bien esta mano ¿de qué nos puede informar? esta es la mano de la mano de monaledi y esta es la mano de un chimpancé vemos que hay muchísimas diferencias la principal diferencia es la proporción del pulgar con respecto al resto de dedos esto es una mano muy humana nosotros tenemos una proporción más o menos como la que vemos en la ledi entre el pulgar y el resto de dedos sin embargo en chimpancé que sería lo que se hipotetiza como una mano más antigua porque es una mano que sirve para agarrarse las ramas desplazarse por el medio arborio sería más de este estilo vemos que hay prácticamente el pulgar es prácticamente un tercio del dedo angular mientras que aquí sería la mitad o incluso un poco más bien además de que las proporciones de la mano son modernas hay una cosa muy interesante que luego si queréis en la mano en la mano 3D que he traído se ve muy bien que es que aquí el dedo pulgar tiene una inserción muscular que está súper marcada esa inserción muscular en osteopithecus por ejemplo no existe y esa inserción muscular es la inserción del oponente del pulgar y esto lo que permite es tener mucha destreza manual si tienes mucha destreza manual y haces actividades muy finas o muy detalladas con las manos si tienes este músculo de aquí muy desarrollado probablemente vas a tener más facilidad para hacerla probablemente además vemos que es una cosa muy curiosa en la led y hay muchos restos y tenemos creo que son ocho manos y las ocho manos que hay tienen la marca de inserción del oponente del pulgar igual de bien desarrollada por lo cual se hipotetiza que tenía mucha habilidad manual no se han encontrado también lo veremos luego no se han encontrado dentro de la cámara ninguna pieza lítica que nos indique si tenía mucha destreza manual para hacer herramientas muy depuradas etcétera pero por lo menos sabemos que tienen las características necesarias para poder hacerlo bien otra característica también muy interesante también tenemos un pie que también está en conexión atómica así que tenemos manos pies la vértebra que os he comentado antes también en conexión atómica y esta es la de Naledi nuevamente y aquí tenemos el de un chimpancé vemos una característica muy clara que es que el dedo pulgar en los chimpancés tiene una posición mucho un ángulo mucho más abierto con respecto al resto de dedos mientras que en Homo Naledi y en nosotros en Homo Sapiens los cinco dedos van aproximadamente en paralelo ¿esto qué implicaciones tendría? un pie con esta forma serviría para la marcha bípeda probablemente Naledi podía andar bípedo como aunque probablemente creemos por adaptaciones en el fémur etcétera que no podía hacer marchas largas ni correr mucho tiempo etcétera pero creemos que la marcha bípeda lo que es caminar sin ningún problema sin ningún tipo de problema porque con un pie tipo chimpancé no se puede no se puede caminar eficientemente entonces un dato también muy relevante o muy interesante de esta cueva es que los 1500 restos que habéis visto todo el despliegue de cráneo dientes fémures etcétera se encontró un área de 80 de 80 por 80 por 20 centímetros de alto nada más o sea y la cueva lo que es la cámara tiene como metro y medio por dos metros aproximadamente entonces están los huesos súper súper concentrados o sea en esa pequeña área de excavación se encontró muchísimo ahí es probable que se encuentre mucho más en futuras excavaciones aquí vemos una muestra de la cueva donde vemos esta es la bajada donde caía el chico antes esta sería la zona de aterrizaje donde caen los arqueólogos y esto sería toda la cámara para que se hagas una idea pues el área de excavación es bueno no se ve exactamente debajo justo donde pone área de excavación esta pequeña área de aquí es lo que se ha excavado únicamente entonces todo el resto de la cueva es material que potencialmente puede ser excavado y estudiado bien voy a comentar una serie de puntos que son interesantes o cosas que que me parecen relevantes señalar con respecto a Analedi la capacidad craneal que tenía este individuo es una capacidad craneal muy pequeña tiene unos 450 unos 550 aproximadamente centímetros cúbicos que es una es un cráneo muy pequeño como vemos como vemos esto es un modelo a tamaño real como vemos es un tamaño muy pequeño y de hecho la estatura corporal eran de metro y medio aproximadamente serán individuos pequeños con cerebro pequeño probablemente aquí vemos una hemos hecho una superposición del cráneo de Analedi con el cráneo de un homo sapiens actual para que veáis la mandíbula esto es curioso la mandíbula es más o menos del mismo tamaño que la nuestra sin embargo el cráneo es relativamente más pequeño además la forma es diferente vemos que nosotros tenemos la frente como más alta por así decir y en Analedi la frente es como más más en pendiente por así decir bien más cosas una cosa muy interesante que vemos en Analedi es que normalmente cuando se encontraba un hominid un astrolopithecus un homo habilis se hablaba de que tenía una forma antigua una forma moderna y lo que vemos en Analedi es un jaleo de caracteres por así decir vemos cosas muy antiguas junto con cosas muy modernas aquí vemos en concreto qué cosas vemos que son tipo austrolopithecus que son cosas muy antiguas por ejemplo vemos que los hombros tiene unos hombros altos como los chimpancés cosa que es muy antiguo la pelvis es una pelvis amplia cosa que también es una cosa muy antigua y la mano es una cosa que no he comentado antes pero que es muy interesante vemos que la mano aunque es muy moderna en el sentido de que tiene las proporciones que tiene la mano humana tiene posibilidad de estresa manual pero vemos que lo que tiene también son las falanges también he tenido falanges por allí tiene las falanges curvadas y las falanges curvadas probablemente aunque no tienen las proporciones de un chimpancé que son perfectamente hábiles en el medio arborio esas falanges curvadas probablemente le servirían para utilizar parcialmente el medio arborio así que aunque andaba bípedo y tenía unas manos más o menos humanas aún podía utilizar los árboles para desplazarse y qué cosas modernas vemos vemos que el cráneo es más o menos moderno no es un cráneo tipo australopithecus no es un cráneo tipo arcaico vemos que las manos son versátiles las piernas son largas y los pies también son unos pies tipo humano unos pies que le permiten andar perfectamente entonces esto es curioso porque tiene como un mosaico hemos denominado un mosaico de caracteres es lo que se denomina este tipo de este tipo de características cuando vemos cosas que no deberían estar ahí por así decir esto es muy chocante porque dices este cráneo que es tipo erectus no debería tener una mano tipo homo sapiens y este pie que es tipo homo sapiens no debería ir con una pelvis tipo tipo australopithecus entonces esto se considera como una especie de experimentos evolutivos por así decir donde aleatoriamente se van testando diferentes características y esto es lo que se denomina un mosaico evolutivo bien más cosas esto es muy controvertido pero desde mi punto de vista es muy interesante es una hipótesis muy bonita solo aparecen homínidos como macromamíferos aparece algún resto de roedor algún resto de ave pero son creo que son unos 8 fragmentos y probablemente se piensa que son más modernos por lo cual la gente que a los investigadores que han explicado el contexto de Naledi han explicado que probablemente los restos fueron depositados intencionadamente en la cueva implicaciones de esto que lo primero que los restos sean depositados intencionadamente en la cueva no significa que sea un ritual ni que sea ningún tipo de cementerio ni nada simplemente es llamativo que cuando hay únicamente homínidos normalmente en yacimientos de cualquier cronología cuando tenemos humanos hay humanos hay cabra hay carnívoro hay ungulado hay un montón de cosas sin embargo aquí solo tenemos homínidos en esta cueva entonces ¿por qué se puede haber depositado ahí intencionadamente? no tiene por qué ser ritual puede ser simplemente para alejar los cadáveres de los depredadores cuando muere un individuo del grupo lo mete en un lugar apartado para que no vengan los depredadores a la cueva o puede ser cualquier tipo de hipótesis alternativa que estamos actualmente testando estamos actualmente moviendo pero esta es una de las una de las hipótesis más posibles es interesante que cuevas que tengan solo homínidos hay muy pocas en concreto está en Atapuerca en Burgos la cima de los huesos también un sitio donde hay miles de restos de homínidos y solo homínidos y eso también se hipotetiza probablemente algo tipo ritual porque la cima de los huesos de Atapuerca también además de haber mucho homínido hay un bifaz que además un bifaz se llama Excalibur muy bonito muy bien tallado entonces se piensa que probablemente podría ser una especie de ofrenda en la cima de los huesos de Atapuerca en Naledi no tenemos ningún tipo de ofrenda ni nada simplemente tenemos mucho homínido y luego también en el Sidrón en Asturias en el norte también de España tenemos también el yacimiento del Sidrón que son neandertales aparece mucho neandertal pero esto los neandertales del Sidrón son diferentes porque fueron canibalizados se los comieron y después de comérselos los depositaron en la cueva así que no nos vale para hacer referencia a Naledi y luego también una cosa que nos dice que Naledi probablemente no fue depositado allí intencionadamente es que los restos no muestran evidenciar de trauma de que sea una caída de que sea una trampa como la que decíamos de la estropita depositiva por ejemplo la que los hominidios cayeron allí entonces cuando caen de una altura X probablemente hay fracturas asociadas aquí en Naledi no hay ninguna fractura otra hipótesis también que se descartó es que podían haberlo llevado allí los carnívoros que fuera como un cubil de hienas o algo así tampoco porque no tenemos evidencias de marcas de carnívoros en los huesos así que creemos que el depósito intencionado es la hipótesis más posible más cosas como decíamos hay un mínimo de 15 individuos representados y es interesante que tenemos todos los estados del desarrollo tenemos desde individuos perinatales que probablemente eran bebés o cerca hasta individuos seniles donde vemos que los dientes están muy desgastados y cuando están tan desgastados probablemente es porque eran individuos no se utiliza la palabra seniles pero ponemos individuos de edad avanzada esto también es un punto fuerte que tiene que tiene este yacimiento pero también es importante que tiene un punto débil ¿cuál es el punto débil? que a pesar de que vemos todas las características primitivas en el miembro superior en la pelvis el cráneo es también muy tipo homo erectus no se ha podido todavía hasta la fecha aunque ahora veremos si hay algún avance establecerse una cronología definitiva es decir no podemos concretar si homo naledi vivió hace dos millones de años o hace doscientos mil años y esto es un punto débil esto es un problema y es algo que hay que solucionar y se está trabajando en ello entonces aquí vemos un árbol evolutivo humano en el que vemos aquí serían los estrolopithecus que hemos dicho que están en la base aquí vemos perdón en el eje de la izquierda son millones de años la evolución humana como la conocemos del proceso de hominización ocurre desde hace siete millones de años lo más antiguo hasta el día de hoy vemos que lo más antiguo eran ardipithecus que eran muy probablemente tipo simio actual luego tenemos otras ramas que son los estrolopithecus los parantropus aquí vemos el género homo donde tenemos homo sapiens que somos nosotros aquí están los neandertales también es una especie muy conocida y muy estudiada y aquí otros homínidos como homo floresiensis homo rudolfensis homo ergaster y en el edil lo hemos situado aquí lo hemos situado en esta parte porque sabemos que morfológicamente se asocia con formas antiguas de homo pero no sabemos exactamente si ponerlo en 2.5 millones de años o en 200.000 años aunque ahora vamos a ver que parece que va habiendo algún avance sobre esto bien, también comentaros trabajos que se van haciendo trabajos que están en curso como por ejemplo ya hemos descrito las manos los pies las vértebras el cráneo miembro superior miembro inferior y seguimos trabajando activamente en los restos ya digo son muchos restos hay muchas cosas que hacer mucho que estudiar y la cronología es solo una parte que hay que estudiar hay que estudiar otras muchas cosas probablemente un estudio también que es un estudio muy chulo que ha salido la semana pasada si no me equivoco en un congreso en Estados Unidos donde unos investigadores han estudiado la parte interna del cráneo de Omonaledi y lo que han visto es que hay un área que es un área del cerebro que se ha estudiado clásicamente en antropología desde el siglo XVIII XIX que es el área de Broca el área de Broca es una parte del cerebro que está relacionada con el lenguaje y con el comportamiento social entonces esa área está muy desarrollada en el ser humano y está menos desarrollada en chimpancés por ejemplo entonces lo que se ha visto es que este área que está aquí marcado con la flecha este área el área de Broca está muy desarrollada en Aleddy por lo cual los investigadores lo que concluyen bueno lo llaman así misterioso homínido tenía características neuronales asociadas con emociones sociales y comunicación lo que también por así decir nos ayuda a humanizar un poco a humana Aleddy porque veíamos que teníamos el posible depósito intencionado de los restos y aquí tenemos otra evidencia de que probablemente el comportamiento social o el comportamiento grupal por lo menos tenía un cerebro adaptado a esa capacidad de comportamiento complejo aquí vemos esto es un cerebro humano y este es el área de Broca que os comento que este es el área que está desarrollada cuando se tienen capacidades sociales y comunicativas y este sería su representante en Omona Aleddy este surco que hay aquí bien vamos terminando ya para que veáis más estudios interesantes que se van haciendo esto salió hace dos días en el periódico aunque es un poco confuso pero aquí según este titular se ha dicho que Omona Aleddy es solo 250.000 años tiene solo 250.000 años de antigüedad el artículo no está publicado todavía no hay ningún artículo que aunque esto está en fase de revisión se está trabajando con la cronología saber cuántos años tiene etcétera no hay publicación que diga que tiene estos años aunque se han filtrado cosas que dice que potencialmente puede tener esta cronología esto es muy interesante porque 250.000 años en términos evolutivos es relativamente hasta hace cuatro días es muy poco tiempo en términos evolutivos de hecho si hubiera vivido hasta hace 250.000 años habría convivido Homo sapiens nosotros surgimos hace 200.000 años así que prácticamente habría convivido con Homo sapiens hace hace 200.000 entonces tendríamos unos homínidos de forma tipo Australopithecus Homo un poco tipo mono tipo humano de metro y medio con un cráneo pequeño viviendo hace cuatro días en Sudáfrica así que eso si esto se confirma realmente podría ser bastante chocante ¿qué significaría que fuera que fuera esta antigüedad? aquí vemos un pez este pez es un es un celacanto ¿qué pasa con el pez el celacanto? ¿y por qué tiene que ver un celacanto con la Ledi? pues bien os explico el celacanto es lo que se llama un relicto evolutivo ¿qué es un relicto evolutivo? pues bien este pez se sabe se tiene registro fósil que vivía con en la época de los dinosaurios se extinguió probablemente en el Cretácico hasta unos 65 millones de años aproximadamente y este pez se creía que vivía con dinosaurios y estaba extinto y se había extinguido hace 65 millones de años pues bien en los años 40 más o menos un señor en Sudáfrica el pez como un celacanto entonces es una especie que se ha mantenido y es exactamente coges el que había hace 65 millones de años y coges este y es exactamente igual básicamente entonces lo que se puede hipotetizar es que con la Ledi haya pasado algo lo mismo porque la forma que tiene es de un homínido que vivió hace 2 millones de años no un homínido que vivió hace 4 días y entonces la relación del pez con el homínido es esa que pueden ser simplemente especies que surgieron hace mucho tiempo y que han permanecido hasta hace relativamente poco aquí en concreto cuando en este artículo cuando se dice que se extinguió hace 250.000 años se hacen conjeturas de por qué se pudo extinguir etcétera pero bueno esto cuando salga el artículo oficial si realmente tiene esta cronología pues ya veremos y entonces volviendo otra vez a este árbol si finalmente tiene esta cronología o monaledi lo tendríamos perdón lo tendríamos en esta parte de aquí del gráfico entonces en esta parte hace 250.000 años vemos que habría coincidido prácticamente con homo sapiens habría coincidido con homo floresiensis con neandertales con homo erectus incluso potencialmente con homo hidrovergensis o sea hace 250.000 años tendríamos en el mundo 1, 2, 3, 4, 5 5 o 6 especies de homínidos algunas en Europa como neandertalensis o heidelbergensis algunas en Asia como erectus o floresiensis y también alguna especie arcaica en Sudáfrica como el como el homo naledi y también comentar que se está siguiendo con las excavaciones también y en la cueva de la cueva de Dinaledi es lo que se llama es el complejo de Raising Star y dentro de Raising Star hay cuatro cuevas la cueva 1 es la cueva de la Dinaledi Chamber donde se ha sacado Mona Ledi se está trabajando en otra cueva también que también tiene restos del mismo potencialmente homínido y hay otras dos cuevas donde también probablemente hay material del mismo homínido así que todavía hay muchísimo trabajo que hacer muchísimo que investigar y muchísimos datos que esclarecer todavía en la evolución humana y esto sería todo pues muchas gracias si tenéis preguntas dudas contribuciones comentarios consejos si estuvimos si efectivamente si es verdad que al principio la vinculación era súper fuerte cuando estuvimos allí el mes entero de mayo trabajando era una comunicación directa un intercambio de datos directo y luego a partir de ahí el equipo es fundamentalmente sudafricano norteamericano también hay personas del equipo que son europeas entonces en ocasiones es difícil pero a través de internet es como intentamos mantenernos conectados estamos en diferentes publicaciones conjuntas entonces a través de las publicaciones de sacar artículos de sacar resultados es como intentamos seguir esa interconexión pero es verdad que es complicado teniendo una base por así decir en Sudáfrica que es donde están los fósiles es difícil lo que solemos hacer es organizar como viajes por así decir donde como hemos visto se organizaba el trabajo en equipos yo pertenecía al equipo del tronco donde estudiamos la pelvis las costillas y las vértebras pues intentamos quedar tres días en el mes de mayo en Sudáfrica a los de ese equipo nos quedamos allí trabajamos esos días y avanzamos un poco en la investigación pero es verdad que es difícil porque además al necesitar los restos para poder seguir trabajando es difícil y estás totalmente vinculado al trabajo allí la verdad que no pone ningún problema de que vayamos allí a seguir investigando a seguir trabajando lo único hay que tener financiación para poder ir que a veces no es fácil tener financiación para viajes de este calibre continúan excavando sí continúan excavando en concreto estará en un artículo el artículo que está en fase de publicación para el tema de la adaptación y esto se está haciendo con la cueva 102 que es la que está al lado de la de Naledi porque se ha visto que el material es el mismo los restos que hay son exactamente iguales los de 102 a los de 101 esas dos cuevas tienen los mismos restos exactamente morfológicamente pero es más accesible 102 no necesitas ese despliegue de infraestructura y de gente etcétera para acceder a esta segunda cueva y entonces aunque se quiere seguir excavando la cueva 101 pero se está enfocando más ahora a la otra sí pues porque son puede ser casualidad sí, sí, sí es verdad yo no sé si en el mundo de la arqueología quizá vosotros en el mundo de la arqueología hay más mujeres que hombres yo no sabría decir pero es verdad que en este caso concretamente yo creo que probablemente en el sector de la arqueología hay más no sé no sé si incluyó porque tú decías que necesitaban personas menudas sí, personas menudas efectivamente con buenas con buenas con buena experiencia arqueológica y paleontológica y también pues coincidió que los seis individuos seleccionados candidatos seleccionados fueron mujeres es verdad que había muchos candidatos y también porque al Ibergaral investigador se lo preguntaron esto también de por qué han sido seis mujeres y por qué no había ningún hombre que fuera válido para este tipo de trabajo y dijo que de hecho al principio eran cinco mujeres y un hombre pero que el hombre al final tuvo una serie de problemas y no pudo incorporarse al equipo pero que al principio iban a ser cinco mujeres y un hombre así que bueno también es es positivo también como también en ciencia muchas veces la mujer ha sido discriminada etcétera pues también es importante también que ver que efectivamente tiene buena representación y tiene y tiene siempre el trabajo y buena representación en el campo científico y arqueológico así como también es una buena una buena demostración y el sistema de trabajo ¿se están se están peleando o yo les digo la primera vez que se siguen las sedes se llaman esto no se sigue empleando y de hecho no ha gustado mucho entre la ha sido ha sido súper criticado ha sido súper criticado dos cosas lo primero que ha sido criticado ha sido que se utilice que se utilice facebook para hacer un llamamiento para estudiar fósiles porque normalmente los fósiles suelen estudiarlo como decía equipos muy senior por así decir son equipos muy cerrados donde es difícil entrar a estudiar restos y entonces que esta persona haga hecho un llamamiento por facebook pues ha chocado mucho luego también otra cosa que ha chocado mucho es que la publicación sea muy rápida porque estuvimos un mes trabajando con los restos y en un mes lanzamos la publicación luego pasó por diferentes revistas etcétera pero en un mes se lanzó la publicación y entonces lo que se critica es que se decía que se había publicado muy rápido pero también es verdad que había un equipo de 50 personas trabajando un mes en un mismo material no eran 5 personas trabajando durante 10 años en el material y además eran expertos en diferentes áreas por ahí una pregunta también ¿verdad? es verdad que dentro de la economía científica que algo que a mí me pareció muy curioso cuando se tiende a descubrir algo se tiende también a esconder ese es decir se tiende a esconder ese documento porque tú quieres esa publicación claro efectivamente me pareció muy curioso y además de muy curioso me pareció muy interesante porque creo que todos los investigadores si hay alguno aquí debería de hacer esto más ¿verdad? porque esto creo que podría ayudar más a la ciencia porque es como dar un paso hacia adelante y vamos hacia atrás con el tema de el poder bueno gracias por donde está salió de ella con el tema que quería hablar sobre esto ¿verdad? fue algo que fue controvertido en su día pero igual que tuvo muchos básicamente los detractores de esta corriente fueron la gente que tú comentas que esconde los fósiles pues fueron los que no les gustó nada esta idea pero toda la gente además está muy bien porque nos han permitido a gente como yo que cuando llegué aquí era un estudiante doctoral recién empezado pues trabajar con fósiles describir una especie y es algo pues la verdad que es algo impresionante la verdad y si no sería algo inaccesible totalmente nada más que para los un número reducido de eruditos por así decir que son los que tienen acceso a ese material así que como comentas debería ser una además debería ser una cosa más extendida y además es muy ventajosa porque te permite trabajar con 30 investigadores y compartir ideas compartir opiniones porque a lo mejor yo tengo un resto de costilla que es un resto pequeñito y puede parecer una falange a lo mejor y yo que no trabajo en falanges puedo estar 10 días mirando ese fósil pensando si es una falange o no sin embargo si tengo al lado a un experto en falanges a nivel mundial se lo llevo y me dice ah sí, sí, es una falange trae, gracias y entonces es mucho más fácil el trabajo mucho más dinámico y todo el mundo aprende mucho más es verdad que en este caso es un poco más costoso porque llevar a 30 personas a Sudáfrica cuesta dinero pero si tienes financiación o si tienes las ayudas necesarias por supuesto esto es yo creo que es es ideal efectivamente sí, sí, sí ¿qué desmotivo hace el señor hacerlo así? si es diferente yo creo que lo que él quería un poco era efectivamente cambiar un poco el paradigma de trabajo con fósiles porque él sabía que iba a ser una cosa criticada porque él además es una persona ya senior que ha trabajado con muchos yacimientos con muchos fósiles y estaba un poco está un poco cansado de siempre tener que recurrir al mismo proceso muy tedioso muy poco colaborativo y ellos era un experimento era un experimento social básicamente y le salió muy bien desde mi punto de vista le salió muy bien porque se publicaron muchos resultados salieron un montón de cosas súper interesantes pero también ha tenido una serie de problemas como es lógico pero sí su motivación principal era eso el experimento social y el cambiar intentar cambiar las cosas y de hecho la revista en la que fue publicada fue publicada la revista Nature o en Science que son como las revistas clásicas por así decir porque además estas revistas tenían esto es una crítica un poco así que hago pero tienen mucha política también detrás este tipo de revistas además son revistas de pago revistas caras etcétera y la revista donde se publicó finalmente es una revista de un impacto bueno también pero es una revista de acceso abierto donde todo el mundo puede hacer la revista no hay que pagar nada este es cualquier punto del mundo te la puede descargar y también además puedes ir una cosa también que no he comentado que también es muy chula en este sentido los fósiles que estos fósiles que tenemos aquí son modelos 3D se pueden descargar gratuitamente en internet una vez que los fósiles se publicaron lo que hicimos fue los escaneamos los subimos a internet para que así desde universidades centros educativos centros de investigación con las técnicas que hay hoy en día de escaneo 3D impresión 3D tú te descargas escaneo Monaledi lo imprimes y lo puedes utilizar en didáctica clases etcétera y también eso es una cosa que para nada o sea como lo que comentaba el compañero también de los antiguos investigadores celosos de sus fósiles que no los estudian nada más que ellos pasar de eso a lo publico lo escaneo y lo subo a internet para que se lo baje quien quiera es como una revolución del paradigma pero a mí me parece muy positivo porque eso permite que hoy en día que hoy estamos aquí con los moldes 3D y que los podamos ver que podamos tocarlos que en las universidades se los puedan descargar para imprimirlos medirlos yo creo que está muy bien yo creo que es el camino a seguir desde luego me parece algo muy positivo desde luego yo le acuerdo contigo pero nosotros bueno no me lo puedo decir nosotros es la propia organización hace una actuación y te da un año para hacer la mejor ah, vale porque yo generalmente todos los niveles de Bucaray para que la estudian y que a veces se dan y que por supuesto que la tumbamos es imposible claro claro dinero efectivamente este señor tiene la ventaja de que al ser una persona que era senior se había curtido mucho en el campo de palabra antropología podía acceder a National Geographic a un montón de financiación si se puede es lo mejor pero yo entiendo que obviamente es difícil llevar a n número de personas a un sitio estudiar fósiles estudiar restos pero si se puede sobre todo el colaborar el colaborar en ciencia yo creo que es una cosa que es básica y que es una cosa que a veces cuesta y que a veces también por problemas de políticos entre diferentes grupos de investigación etcétera no se hace pero que yo creo que es muy positivo me parece a mí así que bueno a ver si esto este señor se ha llevado unos pocos palos con el tema de esto pero a ver si esto sirve para ir y comenzar a hacer las cosas de otro modo si estamos estamos en ello si 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 estamos en ello pero es verdad que la gente joven tenemos muchas ganas pero a veces es difícil porque no podemos acceder por ejemplo en el caso de los fósiles no podemos si el fósil lo tiene x persona y x persona no me deja verlo pues por mucho que yo quiera cambiar el mundo pues es difícil pero sí que siempre que se pueda desde luego intentar intentar hacerlo eso pasa pero lo del tema de ser celoso con los fósiles pasa a nivel nacional internacional y es algo que se quiere cambiar pero poco a poco quizá a lo mejor que las nuevas generaciones esto va un poco metiéndose más en la mentalidad y va cambiando y todo puede ser algo más accesible comunicativo y colaborativo ok 3 años para estudiar claro claro sí, 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 entiendo eso es un privilegio efectivamente sí y también a veces lo que comentabas la propia burocracia la propia administración a veces es una pelea constante porque a veces las trabas no te las pone el entorno científico sino que te las pone el entorno administrativo también para poder acceder a fósiles etc y también eso hay que tenerlo en cuenta es un factor importante por allí dos cosillas sí por favor dos cosas la primera vamos a preguntarte cómo es posible que se haya llegado dos cosas sí la pregunta es esa puerta sigue abierta es decir de alguna manera habrá habido algún tipo de movimiento que haya cerrado claro o haya sido movimiento agua subterránea que haya pasado ¿hay algún tipo de explicación sobre eso? sí le comento bueno yo el estudio geológico no lo hice pero las personas que han estudiado el yacimiento el contexto geológico han concretado que la entrada que hay actualmente a la cueva que es la entrada tanto de ortubosa que hemos visto probablemente era la entrada que había cuando los fósiles fueron depositados porque no ha habido no hay movimientos de cueva para que entradas antiguas se hayan cerrado porque una hipótesis que había era que probablemente los restos estaban más cerca de otra entrada y esa entrada había colapsado se había cerrado y no está actualmente pues he intentado buscar otra entrada y por lo menos con los estudios que haya hecho hasta el momento no se ha encontrado otra entrada antigua a la cueva ni se ha encontrado ningún cambio en la geología de la cueva que haya podido taponar o cambiar la geomorfología y luego también la otra pregunta era la segunda no digo pero sobre eso digo que puede ser algún momento de agua ah sí 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 vale perdón sí efectivamente si lo que se ha visto es que en los fósiles hay algo de hay algo de erosión por rodación del agua pero no se sabe si porque como se ha visto bueno voy a bueno no sé lo que se llamaba la espalda del dragón que era esta parte tan elevada entonces tendría que haber si los fósiles hubieran estado en otra parte de la cueva tendría que haberse llenado toda esa parte para que los fósiles acabaran en esta parte de aquí puede ser pero eso requeriría una energía una energía muy alta en los fósiles para poder mover esos fósiles desde el principio de la cueva de la entrada todo ese camino hasta allí y no se encuentran por lo menos las evidencias no se han encontrado ese tipo de marcas de tanta energía en los fósiles para que haya tenido un desplazamiento tan grande probablemente lo que se piensa es que una vez en la cámara se ha ido la cámara ha sido llenando y vaciando ligeramente en diferentes oleadas y eso ha provocado una ligera rodación en los fósiles pero no son movimientos muy bruscos de corrientes porque por ejemplo para que la mano en concreto esté en conexión anatómica es probable que no haya sido transportada desde la entrada a la cueva hasta ahí o a no ser que se transportase con el tejido blando y llegase hasta ahí pero es más complicado es un tema muy difícil y es controvertido pero se sigue trabajando en ello y de hecho hay trabajos que que intentan que dicen que esta hipótesis no es cierta porque hay ciertos ciertos evidencias de invertebrados en los fósiles y esos invertebrados viven cerca de entrar de cuevas pues luego también se ha rechazado esa hipótesis también así que es difícil por poner en la idea transportar un cadáver por esos sitios es difícil sí efectivamente sí entonces entrar un vivo claro porque aquí estamos plantando si eres a la entrada única que existe un cadáver si un vivo difícilmente entra transportar un cadáver rígido es mucho más difícil efectivamente sí ya le digo es difícil pero no se es la esta hipótesis es la hipótesis menos improbable vamos a llamar porque si hubiera si se hubiera encontrado alguna entrada de cueva que estuviera más cerca etcétera ya estaría solucionado podría ser un depósito intencionado igualmente pero con otra entrada pero por lo más a día de hoy solo se ha encontrado esta entrada pero es verdad que es difícil como bien comenta que si un vivo entra difícilmente un vivo arrastrando a un muerto pues es mucho más complicado pero sí totalmente totalmente cierto ¿los sedimentos nos han tratado? los sedimentos nos han datado en Sudáfrica pasa una cosa en Sudáfrica normalmente los fósiles cuando se encuentran se encuentran por ejemplo los tropites crucedivas africanos etcétera se encuentran en un material embebido en un material que se llama brecha la brecha es básicamente las cuevas que vimos al principio se rellenan de sedimentos detríticos eso se endurece y se queda con una especie de caparazón de sedimento calcáreo está muy calcificado alrededor del fósil entonces esa brecha puede ayudar a datar datar la brecha superior datar la brecha inferior y sabes el fósil más o menos en qué estrato está sin embargo estos fósiles que veíamos aquí voy a retroceder a ver estos fósiles que veíamos aquí están en una especie como de barro y entonces el barro por las técnicas de datación actuales es difícil de datar mira para ver ya casi se ve que muchos de ellos están en superficie directamente y luego están como en esta especie de arena muy suelta muy húmeda tipo barro y este material en concreto es difícil de datar las dataciones que están haciendo ahora están haciendo con electrospin de resonancia sobre los dientes que los dientes el elemento de los dientes se puede utilizar esta técnica de datación y es la que está empleando pero este material por uranio torio por el carbono 14 no porque es probablemente más antiguo de 50.000 años y por uranio torio este tipo de material no da resultados no da resultados según los estudios geológicos así que se está trabajando en ello el carbono 14 se probó pero no salía nada porque el carbono 14 data hasta 49.000 años aproximadamente 50.000 y si es más antiguo eso el carbono 14 no funciona entonces hasta donde yo sé se está utilizando el electrospin de resonancia en dientes y probablemente dentro de poco saldrá publicado algo de datación y había otra pregunta yo quería preguntarte más porque esto pero bueno ya lo has contestado otra cosa que me resultó curioso fue que enviaste un artículo el artículo que ha publicado a varias revistas y no te lo aceptaron ¿qué razones? porque hay una especie de tipo editorial que da una respuesta efectivamente hay razones que entro un poco aquí en temas escabrosos hay razones reales y razones un poco más morales por así decir entonces el proceso esto se mandó primeramente se probó a mandar a Nature a la revista Nature y ahí había cinco revisores en los que cuatro estaban contentos con el trabajo y uno de ellos decía que sin datación no se podía no se podía publicar y aunque los otros cuatro estaban contentos con el trabajo y porque en todo momento se abre una serie de hipótesis se dice no sabemos qué edad tiene pero se planteaban tres escenarios muy antiguo poco antiguo y medianamente antiguo y entonces ellos decían que con esa que con ese marco estaba bien explicado pero uno de ellos decía que no y entonces además uno de ellos tiene problemas políticos con el director de la excavación entonces ahí está un poco el tema de realmente que es lo que comentaba también el compañero antes de la política a veces en esto de ciencia y los fósiles y tú tienes ese fósil y yo no y todo esto así que no quiero sonar crítico ni nada de eso pero bueno un poco si lo soy así que bueno es un proceso difícil entonces como aquí tuvimos esa mala experiencia dijimos pues nos olvidamos de revistas de alto impacto íbamos a revistas abiertas como la de E-Life que es una revista E-Life es una revista donde se publica muy bien y se publican sobre todo de ciencias moleculares microbiología etc y fue el primer artículo de otro tipo que salía que era un artículo de evolución humana de paleantropología y tuvo muy buena acogida tanto por la revista como por la comunidad científica como por los medios y por todo además así que así que muy bien muy contentos pero el que no se publicase en una revista de las clásicas fue un poco ese es como por ejemplo en SAET muchas veces pasa que los artículos que se publican en esta revista se publican mayoritariamente porque las conclusiones y los resultados vamos por las conclusiones y los resultados no sé y el problema que tienen es que no se fija mucho en la metodología si tiene unos buenos resultados hay una buena conclusión la metodología no importa pero hay otro científico que tienen una buena de todos los días y que dan unos resultados que son mediocres más flojos porque no son los resultados que se esperaban y que al final no los publican en SAET y los dan como visto malos que es lo que estamos hablando de la publicidad un poco para responderle aquí a la pregunta del compañero también he de decir que no todo lo que se publique en Nature o en Science está bien por definición porque en el año 75 Nessie el monstruo lagonés apareció publicado en Nature he de decir no quiero decir que todo lo que se publique sea malo pero que no solo porque sean revistas de altísimo prestigio significa que todo lo que lo que no está ahí no tiene prestigio sino que pues hay una serie de también lo que tienen que tener estas revistas es como necesitan un poco que sea una publicación atractiva en algún aspecto o que o fósiles muy nuevos o pues ayer se publicó un Science sobre una cosa muy chula de ADN en el sedimento pues eso es una cosa muy chula muy chocante muy novedosa el poder encontrar fósiles sin tener fósiles puedes decir que ahí vive un Neandertal sin tener Neandertales pues es una cosa muy impactante y siempre este tipo de revistas tienen que tener un poco ese atractivo y aparte de ese atractivo pues pues bueno pues una serie de de requisitos exteriores una cantidad de dinero de moderno si es espectacular que se dice no hace mucho que salió un artículo que era una burrada de millones de lo que generábamos este tipo de revistas porque no no es de eso para no y hoy salió hoy ayer salió un artículo que también ha armado una polémica tremenda no sé que es una de las dos fuentes sobre el tema de Marco donde de los Neandertales en Sudamérica de decir que los primeros humanos llegaron a América en el año 24.000 hace 24.000 años ahora lo retratan a 130.000 una burrada entonces me dio el otro de la mañana que me dio la mensaje bueno se va a ir el mundo de la casa porque ellos dicen que hay dos supuestas piezas físicas en ese el mundo la verdad que yo la estoy viendo en la semana claro tú sabrás decir mejor una polémica una polémica golpes que tiene que dice que son 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 lo que dicen es que pasar de 90.000 es muy fuerte es muy fuerte si 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 salió yo creo que ayer si en los últimos dos días han salido así dos o tres cosas muy punteras si pero bueno estas revistas requieren un poco eso que sean cosas como muy que den muchos y que den mucho juego por así decir efectivamente sí 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 está rompiendo los claro si sabemos si sabemos menos a veces por propias trabas por así decir que nos ponemos a nosotros mismos y que pues si algo es muy chocante lo que hacemos es rechazarlo automáticamente en vez de abrir un poco la mente es decir vamos a avanzar pues como con lomo floresiensis pues como un homínido va a vivir en la isla de flores hace 130.000 años hace de 100.000 es poco probable o será un patológico decían será probablemente un homo sapiens patológico y pues no probablemente sea un homo erectus pequeñito o un homo pequeñito que llegó hasta allí con sus capacidades cognitivas sin ningún problema entonces muchas veces nos ponemos trabas a nosotros mismos para la hora de avanzar porque no abrimos la mente lo necesario y cuando efectivamente como comentas llega alguien que intenta romper un poco el esquema a veces encima se juntan varios factores pues es más complicado pero sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo y no hay no hay mucha no hay muchos investigadores que o sea que se atrevan a hacer esto por así decir pero cuando se hace yo creo que está muy bien hecho sinceramente es muy moral el discurso de hoy de todas formas es como ahí en cuanto a tener científica lo interesante es que el paradigma más para entender tanto cuando que esperar a tener una verdad absoluta claro es decir se avanza más que es lo que era planteado es decir yo lanzo una teoría y la voy a discutir sí, efectivamente eso se trata no es que era la gente bien fundamentada o lo que sea una nación y cuando el tiempo pasa ¿quién lo dice? bueno aquí se avanza en un menú todo lo hicieron y a partir de como los números que se llevan 5 años y porque pues de eso se trata claro en ese tipo de avanza efectivamente efectivamente sí, sí en base a en base a discusión y en discusión en base a en base a datos y también hay hay todavía muchos más o sea el Lomo Naledi en concreto va a dar muchos más resultados probablemente porque también se está intentando hacer genética también y cuando se haga genética con estos bichos pues lo que se saque de ahí a saber que yo ya me creo cualquier cosa honestamente así que a saber qué sale de los estudios genéticos que pueda haber aquí porque además si realmente son muy recientes y han convivido con otras especies hominidas es no sé a saber o sea no quiero conjeturar nada pero hay mucho mucho que aprender pero eso hay que tenemos que estar predispuestos a aprender y a cambiar un poco el paradigma y decir aquí hemos venido a aprender y a darnos palos y a decir por aquí no pues por aquí y a ver y a entender a entender qué pasa y entender qué pasa nos hace rechazar lo que nosotros mismos dijimos hace 10 años pues se rechaza y ya está estamos para aprender aquí el problema científico es que se ha olvidado de ser científico ¿no? la duda ya nos ha entrado 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 de rápida hoy en día y eso igual que igual que hoy por ejemplo ayer salió que se podía encontrar restos de evidencia fósil sin tener fósil pues no sé dentro de 15 años no sé por dónde ponen las técnicas pero hay que estar hay que estar preparados porque el campo es muy prometedor yo creo y además también me lo comentaba un profesor mío de la universidad hace poco que con respecto la cantidad de información que tenemos de cuando yo estudié la carrera a cuando él estudiaba la carrera hace 30 años o sea no tiene nada que ver hace 30 años había entre comillas cuatro fósiles y era como muy sota caballo rey Homo habilis Homo erectus Homo sapiens Homo hidrofensis Homo sapiens y hoy en día tenemos una cantidad de datos una cantidad de material una cantidad de información brutal y lo que pasa es que a veces efectivamente es difícil de gestionar toda esa cantidad de información toda esa cantidad de datos que están apareciendo cada día esa cantidad de fósiles hay que saber gestionarlo entenderlo e incorporarlo al conocimiento científico muy bien bueno bueno pero no había falta oh que bonito ostia y ayer lo flipó lo hice que es una pesada muchísimas gracias es el logo del museo arqueológico es el ámbito y bueno se ha hecho simplemente todos son diferentes el logo es la receta el grabado más complicado de la salsa y tiene un montón de elecciones muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias me alegro un montón muchísimas gracias y encantado de estar aquí muchísimas gracias qué bonito gracias 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 Gracias.